La oficina móvil tiene la función básica de acercar los precios de intermediación laboral a la ciudadanía. De tal manera que las personas aquí se pueden acercar a traer hoja de vida para ser registrada en la página web del aplicativo de la Agencia Pública de Empleo, recibir asesorías sobre intermediación laboral, orientación ocupacional, cómo presentar una hoja de vida, cómo afrontar una entrevista, cómo afrontar una prueba de selección, de tal manera que las personas refinen sus competencias para la búsqueda de empleo. Esta oficina móvil a partir de la próxima semana estará en diferentes ciudades del departamento y por supuesto también estará en diferentes lugares de la ciudad. La próxima semana va a estar en Buga, pero vamos a empezar a hacer una programación tan pronto la tengamos en los sitios que vamos concertando, ya les iremos informando. Pero de todos modos nosotros siempre tenemos el centro de atención nuestro que es en la calle 23 Norte 2N38 por la Avenida Las Américas y cualquier ciudadano se puede acercar a cuando requiera apoyo en su busca de empleo. E igual los empresarios que requieran gente, que requieran para cubrir sus vacantes pueden acercarse de ahí. Nosotros apoyamos esa busca de buscadores de empleo para que se vinculen. Gracias. 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 Gracias.